Ya a punto de formar antes de escuchar los signos nacionales tanto de Uruguay como de Venezuela Autoridades también antes de el inicio Prolonga el inicio del partido evidentemente a los futbolistas les molesta bastante Tenemos a Diego Entre los que se encuentra también José María Jiménez Alberto Peñaranda del que hemos hablado del Granada Son los cuatro La verdad es que Venezuela no ha arrancado bien la fase de clasificación para el Mundial 2000 Tenemos ya los protagonistas Uruguay que forma con Musler a la portería Con Maxi Pereira, Jiménez Godín y Gastón Silva en el eje defensivo Carlos Sánchez, González, Arevalo Ríos y Ramírez en el centro del campo Cristian Estuani y Edinson Cavani El que no lo va a hacer en el día de hoy Patricio Lusto, el colegio de la alineación de Venezuela con Dani Hernández de la portería Rosales, Ángel, Bitca Rondo y Felcher En el cuarteto defensivo con Figuere y Rincón Como pareja de medios centros Guerra en un costado, Peñaranda en el otro Arriba nos sitúan a Josep Martínez Pero sobre todo a Salomán Rondón, el jugador del West Brom En el derrabeo entre Italia y Alemania tardó como 5 o 6 minutos El balón en el área casi de cualquier forma Quizá es la sensación, la ansiedad, lo que le queda de momento a la selección uruguaya Cuando despejó Malvit Carrondo, eso lo aprovecha Ahí finalmente Uruguay con ese remate de Cavani que no se produce Qué gran oportunidad había El lateral que tiene unos metros por delante a Peñaranda Saca el centro Felcher buscando a Rondón No había llegado la pelota Al final termina perdiéndose por la línea de fondo Allá va Gastón Ramírez Ese balón va con mucho peligro Cavani lo ha tenido a la altura del segundo palo Llegó Edinho Allá fuera el juego de Cavani Estaba ligeramente adelantado Intensidad de sale ahora Álvaro González Álvaro González para Ramírez Ramírez que juega hacia la derecha para Carlos Sánchez Del centro hacia Cavani Hay posición de fuera de juego Todo ha quedado anulado En las que Uruguay jugó la pelota con cabeza Buscó al hombre y jugó con precisión La pausa que pone a Godín Pero sin acertar en ese pase El centro de Alexander González Rondón que encontró medio metro del West Brom De espadas a la portería es muy peligroso Se maneja muy bien Evidentemente aguanta con el cuerpo Sin sumar todavía Uruguay y Jamaica Sale Guerra El golpeo de Guerra El balón que se queda en la línea de gol Antes de que termine marcando Rondón El primer tanto del partido en el 36 de juego Lo que ha hecho Guerra es tremendo Porque da la sensación de que es completamente deliberado Intencionado Ve la posición adelantada de Muslera El golpeo de Guerra Merecía prácticamente entrar en la portería Lo evitó Muslera con la yema de los dedos El larguero y la línea de gol Pero Rondón llegó desde atrás para empujar la pelota Llega el primer tanto del partido Y es para Venezuela Y completamente intencionado además el golpeo de Pájaro Guerra Este ya es la recta final de la jugada Después del agónico esfuerzo de Muslera Rondón mandando la pelota adentro Y comprometiendo ahora mismo seriamente Carlos La clasificación de Uruguay Desde luego absolutamente brillante El golpeo de Guerra Porque además ve la posición de Muslera Y se la juega Golpea bien Don deja bien de cara para Guerra Guerra que va a terminar por salir en esa acción individual Sortea Jiménez Y a punto de hacer uno de los goles del campeonato Se quedó Rondón Y después sobre todo Guerra Ante tres jugadores uruguayos Es tremendo Esto puede ser definitivo Peñaranda que se planta ante Muslera No define bien Muslera reacciona Para un compañero Ningún pase al hueco Incluso cuando la jugada Va con Es quedando la cabeza de Godín Que sin embargo no pudo prolongar Tocaba Rincón Y aquí este escenario Sé que se plantea ahora Con ventaja para Peñaranda Otra vez dentro del área El balón buscando a Rondón Mucho bien Mucho bien